No sé si vale la pena, no sé Yo sé que siempre me niego a entender Que no llegue de primero Y aunque yo lo quiero, me niego a entender No puedo disimular Cuando se acerca yo empiezo a dudar Y aunque no fui la primera Cuando él se me acerca yo empiezo a temblar Y no sé si al final lo logrará entender Es que no quiero cometer errores Para que me ignore, prefiero perder Y no sé qué decirle si lo vuelvo a ver Me enamoré de su sonrisa y no sé si él ya lo sabe Y es que no sé cómo decirle que me cuesta alejarme Me enamoré de su sonrisa, aunque de su risa me mate Y es que no sé cómo decirle que me cuesta alejarme Corazón de papel, tienes tú, eres tú Corazón de papel, sin calor, tienes tú Corazón de papel, tienes tú, eres tú Corazón de papel, sin calor, tienes tú Cuente con mi amor, con mis sentimientos Pero ya no pagarás un día de estos No tienes el calor del corazón para sentir Todo lo que yo te quiero y que por ti quiero vivir Malo, malo, eres malo Cuando te conocí, en tus ojos yo me vi Malo, malo, eres malo Yo soñé vivir contigo y a tu lado ser feliz Bésame suave Y que tus labios recorran mi cuerpo bien, bien suave Y que la noche se convierta en una locura Y que la única luz del cuarto sea la luna Te aprieto la espalda No hay silencio en la oscuridad Mi nombre tú llamas No hay secretos en la intimidad